Bueno, nos queda casi nada Tito, les voy a pedir una foto a los compañeros, vamos a hablar otra vez del tema de la Cámara de Diputados, pero lo que yo creo, ¿estás contento hasta ahora si tienes que evaluar? Está difícil, está difícil para evaluar, creo que de ser muy querido ahora estoy en un ambiente muy odiado, creo que es una de las etapas más difíciles. ¿Te sentiste algo personal vos? No, siento nomás ese golpe, digamos, que me molesta, porque en realidad estamos tratando de hacer bien las cosas, uno hace el esfuerzo, yo participo en comisiones, estamos presentando algunos proyectos muy buenos, todo lastimosamente, todo lo malo es lo que sobresale y tenemos que lidiar con eso. Por suerte ahora, bueno, te comentaba que nos lideramos del tema de la pérdida de investidura, el tema de la intervención y bueno, queda un poco, pero igual... ¿Y el voto de cartista les pesa a vos y a Tony el tema que sea que son cartistas, Tony? ¿Es algo en particular pesado o pensás que es una cuestión de momento? Es pesado ya, porque se sigue insistiendo y no es así porque no es así. Lastimosamente se instaló y a veces esas cosas se instalan y cuesta cambiar. Esperemos que se vaya desapareciendo esa imagen. ¿Te gusta por acá poner el presupuesto ya que estás un poco en un área a lo mejor...? Estoy en la comisión por supuesto también, sí, me gusta, me gusta, estoy en asuntos económicos, hay temas muy interesantes ahí también que se tocan, hay proyectos muy interesantes. Estoy como presidente de la comisión de lucha contra el narcotráfico, que también estamos ahí con convenios que no hacen nada, estamos queriendo hacer prevención. Tito, vamos a tener que hablar de otra vuelta, vamos a estar volviendo el loco acá. Olimpia ya es campeón. Felicidades a los amigos olimpistas. Bueno. Libertad no, no, no. No, no, nosotros vamos a estar aquí, no lo más. Falleó la otra vez. Nosotros nos quedamos calladitos. Bueno, bueno, le felicitamos a los amigos olimpistas. Claro que sí, claro que sí. Quédense en ABC TV que hay más información ahora mismo.